Y que... Para empezar, comenzamos contra el Fenerbahce, ya vimos el grupo de Champions, Salke, Anderlecht, Fenerbahce, un grupo a priori bastante, bastante asequible Y antes de empezar, cierto, tenemos a Claro de Jesús que ya ha sido cedido, vale, se va el Stuttgart Me he equivocado y la cesión es una temporada, así que la próxima temporada lo recuperaremos en el mercado de verano, vale Es que no quiero cederlo, tío, en el mercado de verano yo quiero tener a todos mis jugadores en plantilla Y me he equivocado con Rousset, me he equivocado con Claro de Jesús, pero no voy a romper las cesiones ahora, sino que las romperé cuando llegue el momento El próximo verano Al margen de eso, bueno, tenemos a Magathar y Mani con esa oferta de Chelsea que... pasando Pasando completamente, es que si no va a ser titular, prefiero tenerlo aquí Y poco más que comentar, la verdad, no ha habido ninguna oferta más, así que habrá que esperar a ver si llega alguno más De aquí al mercado de invierno que seguro, seguro que llegue alguno Vamos contra el Fenerbahce, vale, primer partido de esta fase de grupos de la Champions Es un grupo fácil, pero claro, fuera de casa tenemos el factor casa Y claro, ese factor casa puede complicarnos la Champions, yo entiendo que no, pero mira, pues Yaka marca de penalti el primer gol Empezamos perdiendo, ha empatado Asensio Y ahora necesitaríamos un segundo gol de Doria Jesús, de Mbappé, de Vinicius Escrinear, lesión grave, sale Teo Hernández, entiendo que está jugando Lucas central, marca Mbappé el segundo Y con ese gol de Mbappé, con el de Asensio también, ganamos el partido de Fenerbahce, claro que sí, tío Empezamos ganando, bien, bien, victoria fuera de casa Es buena, es muy buena Vale, y Escrinear se lesiona tres semanas No es mucho tiempo, pero perdemos al jugador, bueno, pues tres semanas Escrinear que no había terminado de recuperarse O que se había recuperado y ahora se vuelve a lesionar Escrinear está un poco en la mierda Está un poco en la mierda, la verdad Mignadelli va a entrar en el equipo titular Y en el suplente va a entrar Suelves Va a entrar Suelves Y en el banquillo, pues en el banquillo puede entrar Cardoso, por ejemplo Para tener un central, más que nada Pues con esto nos vamos al siguiente partido Hemos ganado al Fenerbahce, así que bien, bastante bien para empezar Veis ahí la clasificación en Liga, llevamos tres victorias en cuatro partidos Perdimos contra Sevilla en ese partido que se jugó solo Y ahora volvemos a la Liga, jugamos contra las Palmas fuera de casa Después de esto el Levante, a ver, calendario Calendario, pues tenemos a las Palmas y al Atlético de Madrid en fin de semana El Levante en tres semanas, Salke en la siguiente semana También en tres semanas evidentemente porque es en Champions Pues habría que ir con suplentes a la Liga, con titulares al partido del Levante Y al del Salke Vale, esto nos deja con una situación de jugar contra las Palmas, por ejemplo Sí Nos deja con una situación de jugar contra las Palmas con el equipo suplente, por ejemplo Así que nada, veremos a Swolves, que creo que debuta esta temporada con este partido Y poco más, Michel y Valerio Vázquez, que siguen siendo los líderes absolutos de este equipo suplente Y nosotros que nos vamos a enfrentar a las Palmas, que continúa una temporada más en primera Vamos allá Estadio de Gran Canaria, las Palmas-Real Madrid Primer partido del equipo suplente de esta temporada Hay jugadores nuevos, que vamos a ver ahora, como David Navas, que bueno, ha tenido algún partido Pero ya como suplente afianzado es el primero Tenemos también a Neuhaus, Roberts, que ha vuelto al equipo y con 90 de media Es una locura, ¿no? Y veremos también a Swolves, Teo que también vuelve al equipo Bueno, hay Davo también, que lo vamos a ver en el extremo derecho Vamos a ver cositas interesantes en este partido contra las Palmas Madre mía, cómo se ha incorporado Teo ahí para rematar eso, por favor Qué movimiento ha hecho ahí de delantero, tío Increíble el gol de Teo ¡Ojo! Lo que ha sacado No he tirado, tío Le he dado algo para tirar Y no ha tirado Bueno, bichas que había puesto un buen balón para Valerio Vázquez atrás Que ha tirado Ha parado el portero o el defensa No lo tengo claro Ha cogido el rebote y no me ha dejado ni de tirar Me ha metido dentro de la portería con el balón, tío Increíble ¡Buf! Qué bien lo ha dejado Davo Para la llegada de Payak Que hace el tercero Hay que decir que estoy goleando tanto en el minuto 17 Porque es que Las Palmas está jugando con defensa adelantada Está jugando de tú a tú Y está dejando unos espacios tremendos Valerio Vázquez, el cuarto Madre mía lo que se viene 0-5, gol de Mitchell 0-6 Otro de Valerio Vázquez que ya hace el hat-trick Se ha acabado la primera parte Nos vamos con 0-6 al descanso Y solo han sido 6 porque he fallado un par de ocasiones claras Que si no iríamos más Es lo que digo Está jugando Las Palmas con defensa adelantada Valoraciones no Quiero enseñar los datos Para ver Bueno, 59 de posesión Las Palmas Es que mira 59 de posesión está jugando con la defensa adelantada Estoy pensando ¿Dónde se mira lo de La posición El posicionamiento en el campo? Vale, mira Aquí podemos ver el posicionamiento en el campo Podemos irnos a las defensas de Las Palmas Y vais a ver Que están Están bastante adelantados Veis que están jugando en el centro del campo Es que están jugando con la defensa adelantada Y claro Defensa adelantada Contra el equipo que tenemos Que sí, que es el equipo suplente Pero es un equipo suplente Con Mitchell de 89 de media Y Valerio Vázquez de 91 Pues estamos destrozando Estamos destrozando a esa Esa defensa Ah, tío Es que casi se mete en propia, tío Ojo, Sandberg Cómo se ha colado para meter el 0-7 En el minuto 84 Ahora hablaremos de esta segunda parte Qué centro Qué centro Ha hecho claro de Jesús, por favor Pero qué centro es ese Se acabó el partido Ganamos 0-7 a Las Palmas Es un grandísimo resultado Pero es una vergüenza Es una vergüenza Como el juego modifica Los partidos a su antojo, tío Es que no he hecho nada En la segunda parte No ha salido nada Absolutamente nada Y Las Palmas Que no se ha acercado En toda la primera parte En la segunda Ha llegado tres veces No es casualidad, ¿vale? No es casualidad Estas cosas no son casualidad Es que no ha salido Absolutamente nada Solo porque ha dado un gol Y... Y en el 84, ¿sabes? Y Las Palmas estaba jugando igual Con la defensa adelantada Dejando espacios Pero es que no ha salido Absolutamente nada, tío No es casualidad No es casualidad Que le metan 6 en la primera parte Y en la segunda se lo puede meter Cuando en la segunda Tendrían que haber caído Pues otros 6 Por lo menos Si se hubiese desarrollado Igual que la primera Pero es que no se ha desarrollado igual Ha habido cosas que no Que no Que es que no salía nada No salía absolutamente nada No podía salir nada Pero bueno, da igual Hemos ganado 0-7 Tampoco nos vamos aquí a preocupar Por no haber metido 12 goles Pero es la hora normal, ¿eh? Lo justo habría sido ganar 12-0 Pero... El juego no nos ha dejado En fin, da igual Hemos ganado 0-7 Que es más que suficiente Y ahora... Volvemos a simular Porque vuelve... Porque hemos jugado ya El partido del episodio Tenemos partido contra Levante Vuelve el equipo titular Y el equipo suplente Me ha molado bastante, ¿eh? Me ha molado bastante Sandberg ha tenido una Y la ha metido Claro, Jesús también Es bastante bueno Aunque el centro que ha puesto Ha sido un poco raro En esa jugada Que... Venían varios jugadores Y le he dado palabra Por el centro raso Y ha puesto un centro de mierda No sé por qué exactamente Si es porque tiene mal De pierna mala Si es porque no tiene buen centro No sé por qué Pero ha puesto un centro Muy malo Pero bueno, igualmente Ha sido un gran partido Y me han gustado Bastantes jugadores Del equipo Estamos ganando Con ese gol de Gabri Jesús Asensio hace el segundo Y con esto Nos vamos a llevar Otros tres puntos más Nos habíamos colocado líderes Pero Sevilla había vuelto A jugar antes Y ahora de momento Estaremos líderes otra vez Ahí está Cinco victorias En seis partidos Bien Es un buen comienzo Y ahora viene Un partido clave Es el derbi Contra el Atlético de Madrid Es fuera de casa Y es con los suplentes Es con los suplentes, tío ¿Por qué? Pues es con los suplentes Básicamente Porque después hay Champions y las Champions Hay que priorizarla Al final Esto es un partido Contra el Atlético Sí, pero No te cuenta más Este partido Contra el Atlético Que el de antes Contra el Levante Así que Vamos con el equipo suplente Si ganamos bien Si perdemos Pues nada Pero es lo que digo Este partido Tiene el mismo valor Que el de antes Contra el Levante Marca Mitchell Empata aquí Yo creo que podemos ganar Con los suplentes Esto se ha demostrado Hemos empezado ganando Creo que podemos ganar Con este equipo Pero es más difícil Evidentemente Marca Sanabria Al segundo Sanabria Aquí en los goleadores King el tercero Bueno, bueno, bueno Esto ya no Esto ya no Tío Esto ya no 3 a 1 No 3 a 1 No Esto que es Esto que es Tío No, esto no 3 a 1 No, no, no Muy real Esto Muy real King tiene 87 de media Sanabria tiene 86 Por ahí tendrá también Buf Muy real Muy real Ese resultado Para nada Para nada 3 a 1 No Factor casa Pero factor casa Importante ese 3 a 1 No No, pero bueno Es lo que hay Hemos perdido 3 a 1 Contra el Atlético de Madrid Pero vamos Que es lo mismo perder Contra el Atlético Que perder contra el León Si hubiese perdido Otro afecto por Magata Arimani De la Juve Que no, tío Que no voy a ceder a este jugador A una Juve O un Chelsea Le voy a ceder a un Stuttgart Por ejemplo Como Como Riyan de Cristiano Escrinear se recupera Escrinear se recupera Y Miss tiene una recomendación Vale, Escrinear se recupera Y quiere jugar Así que lo vamos a poner Vamos a poner a Solsa y al Bank Y otra vez Ponemos aquí A Mignanelli Y en el equipo titular Pondremos a Escrinear Pondremos a Escrinear Otra vez en el once Vale, pues Nos enfrentamos a Sal Que en principio El partido debería ser en casa Escrinear de verdad ¿Quiere jugar? Yo no lo pondría Pero me está pidiendo jugar Voy a ponerlo ¿Es ahora el día del partido ya? No está para jugar No, no, no No voy a ponerlo Es que no No voy a ponerlo Por mucho que me diga Que quiere jugar Es que no No voy a ponerlo No, no, no Ni se te ocurra Vaya Que no se te pase por la cabeza Escrinear jugar Porque no vas a jugar Recién salido de lesión Está a mitad de forma física No, no, no Para nada Es que no hay No hay ninguna necesidad De que juegue Lo voy a dejar en el banquillo Y si sale unos minutos Pues Pues mejor Así se calla Y si no juega Pues que se queje Todo lo que quiera Pero no lo voy a poner En esas condiciones Vamos contra el Salke Vamos Vamos contra el Salke Gol de Kylian Mbappé Jugamos en casa Así que no debería haber problema Para ganar y golear Ganar, golear Y sumar 6 puntos Que ya Nos van acercando a octavos O nos irían acercando a octavos Aguadas el segundo Gabriel Jesús De penalti el tercero Y con esto Con esto Con esto Nos vamos a llevar la victoria La Juve que gana el Barça Decía yo que en ese grupo La Juve quedaba por encima De momento entiendo Que está por encima Con esa victoria Perdemos el liderato Esta vez En favor del Atletic Club Y no del Sevilla Pero vamos Que no No hay que preocuparse Acaba de empezar esto Aquí el informe del filial De momento no vamos a hacer Mucho caso Asensio Que se lesiona 6 días En el entrenamiento Pues vale Y Odriozola Y Mbappé Que se llevan un partido De sanción En la siguiente jornada De Champions Siguiente jornada De Champions Que van a jugar Dos suplentes Navas Navas y el que juego Ponga No sé quién va a poner El extremo derecho La verdad Ni idea Bueno La convocatoria de la selección Ya la he cambiado yo He quitado a Alisson Que se lesionó Ya sabéis Y he puesto a Neto Que era el siguiente portero Por valoración Vaya Partido contra Valencia Creo que Por eso de Parón y tal Supongo que será el último Antes del Parón ¿Y qué vamos a hacer Contra Valencia? Pues espero que ganar Espero que ganar El equipo está bien Sí Asensio no juega Scrinear Sí Scrinear ahora sí Así sí Si antes hubiese estado así Con la tirita Pero entero de forma Habría jugado Pero es que no estaba así Estaba con la tirita Y encima mitad de forma Vamos Pasando Pasando de que jugase Scrinear Y ha salido bien Porque hemos ganado 3-0 al Salke Vamos contra Valencia En casa Juega Newhouse En el centro de campo Sorprendente que juegue Newhouse Que es el que menos media tiene Tonali 85 Payaco 85 Juega Newhouse 84 Bueno El juego ha decidido eso No No vamos a decir nada más Mbappé Que marca el primero Podría haber jugado Incluso algún Tenemos algún centrocampista Para vender Varela Varela tiene 89 de media Podría haber jugado Bueno Cuatroño ha abarcado el empate Gabriel Jesús de penalti otra vez Ha abarcado el 2-1 Mbappé el tercero Y 3-1 Que nos vamos a llevar Contra Valencia Vale Y Gabriel Jesús Que bueno Si marca los penaltis Que lo siga tirando Y ya está tío Necesitamos un lanzador de penaltis Y de momento A Gabriel Jesús No se le va mal Así que Perfecto Cada 2 o 68 Bueno Espero ahora Que no haya problema Ya con los partidos internacionales Tuvimos problemas En el primer parón Espero que en este segundo No haya problemas No parece No parece que vaya a haber problema Pero No sé Pero bueno No me he terminado de fiar Voy a ver el calendario Por si acaso Vale No hay problema No hay problema Pero Pero ojo Hay que Hay que echar un ojo a esto Porque ya nos la han liado una vez ¿Quién dice que no nos la van a liar dos? Chile es el rival que tenemos Estamos ahora mismo como líderes Aunque ya Bueno ya comenté que Era irrelevante acabar líder O acabar tercero Creo que va por el ranking FIFA Aunque claro Esto es el FIFA Y aquí dentro de FIFA Dentro de modo carrera No existe el ranking FIFA O a lo mejor Si existe Pero no se puede ver Si existe Y no se puede ver Entonces da igual En la posición que acabemos Si no existe Y por tanto La posición En el grupo Importa Pues si que sería conveniente Acabar primero Pues bien Sierra Sierra Venga Sierra Un aplauso para Sierra Porque ha marcado en el 87 Y nos ha jodido el partido Porque el empate Mira el empate Nos daba alguna posibilidad De acabar primeros La derrota no Dependemos de que pierda Argentina De que nosotros ganemos Y habría que mirar La diferencia de goles Que no tengo ni idea De como están Ahora el City Tío Pero de verdad Chelsea Juventus Y Manchester City Pero de verdad No quiero un equipo flojo A este jugador No quiere El levante A Magatharimani 83 y media Cedido Es que no lo entiendo El tema de las obsesiones No está bien hecho Tío No está bien hecho ¿Por qué no se puede llevar Un equipo de media tabla A este jugador? Si es lo que quiero Que se vaya un equipo de media tabla Que sea titular indiscutible Que juegue 40 partidos Si es lo que quiero Porque el juego No me deja de hacerlo No lo sé Vamos a apurar Nuestras opciones Acabar primeros Con el equipo titular Vale Podría haber sacado Los suplentes Pero Vamos a ir con el titular Por si hay que tirar Diferencia de goles O algo A ver Dependemos de que De que Argentina pierda Si Argentina no pierde Y Argentina está ganando Contra Chile Además contra Chile Chile que nos ha ganado A nosotros Ahora está perdiendo Contra Argentina en casa Claro que sí Fabiño ha fallado un penalti A ver Jesús ha marcado Un minuto después Malcom ha marcado Y Argentina el segundo Claro que sí Claro que sí Malcom el tercero Benedetti que marca para Colombia Y nosotros Que vamos a acabar Segundos Y Argentina 1-3 Tío Es que es una vergüenza Tío Argentina 1-3 En serio Y nosotros perdemos Contra Chile Vaya tela Vaya tela En fin Nos llevamos ahí El segundo puesto Y bueno pues Bien Bien Estamos clasificados Para el mundial Hemos clasificado Brasil para el mundial Y eso que cuando llegamos A la selección Estaba Estaba en mala situación No estábamos No estábamos Demasiado bien Cuando cogí la selección Brasileña Pero hemos acabado Dos segundos Que no está nada mal Tenemos partido Ahora contra el Eibar ¿Qué tenemos después? Champions quizás Sí Champions contra el Anderlecht Pues nada Pues el equipo suplente Vuelve Vuelve a la acción Equipo suplente Con Valerio Vázquez Que está cansado Tío Este jugador Es que no tiene resistencia Es muy bueno Pero no tiene resistencia No se puede tener todo No se puede tener todo Tío No se puede tener 91 de media Y encima tener resistencia Aunque hay jugadores Que lo tienen Hay jugadores que sí lo tienen Y tienen 92 incluso Marca Yenepo Para el Eibar No sé quién es No tengo ni idea Tío Ya es que a estas alturas Octava temporada Hay muchos jugadores Que es que no conozco Y estamos perdiendo Sería conveniente Por lo menos sacar un empate ¿No? Digo yo Digo yo Pues nada Pues perdemos contra el Eibar Tres derrotas Tres derrotas fuera No es casualidad Evidentemente No es casualidad Contra Sevilla Atlético de Madrid Y Eibar Bueno Bueno Mientras no fallamos en casa Deberíamos hacer una buena liga Y deberíamos ganarla Pero No me gusta Tío No me gusta perder estos partidos Porque considero Que no debemos perderlos Pero es lo que hay Nos lo tenemos que comer Tío Entrenamiento Cardoso 69 Oye De Lima Junior Podría llegar Ya a 80 De Lima Junior Sería conveniente Que subiese ya a 80 Porque mi idea Es que la próxima temporada Sea el suplente Y para eso Pues va a necesitar Subir a 81 82 de media Por lo menos Siguiente partido Contra el Anderle Ten Champions Mbappé O Dirozola Que se lo pierden Jugará Navas Y jugará Un jugador desconocido No sé a quién va a poner el juego Pero vamos a sustituir automáticamente ¿Quién entra en el extremo derecho? Brahim No sé por qué me imaginaba Que iba a ser un jugador de estos Brahim o Rashford O O alguno de estos Tenía bastante claro Que iba a ser uno de esos Marca Vinicius Empata Gherkens Bueno Brahim Es tu momento de marcar algún gol De lucirte Y a ver si así algún equipo quiere ficharte Porque la verdad es que Está costando sacarte Está costando mucho Cambian a Brahim Al descanso Muy bien no lo ha tenido que hacer Gabriel Jesús ha marcado el segundo Tomori expulsado El Anderlecht con 10 Y estamos ganando Tenemos que acabar ganando Claro Claro Bien Bien porque además sumamos Dos victorias fuera En la primera vuelta Así que estamos Prácticamente ya en octavos Y como líderes Porque en la segunda vuelta Nos quedarán dos partidos en casa Que prácticamente Se puede considerar Que van a ser dos victorias No me he fijado en el lateral La verdad es que no me he fijado En el lateral derecho Pero entiendo que será Que habrá sido nada He pasado de primer puesto Al quinto En una jornada Está la liga Está la liga interesante Al menos ahora En el comienzo Ya veremos después Villarreal Y entre semana Tenemos partido Contra el Huesca Y después el Barça ¿Qué hacemos contra el Huesca? A ver si estoy mirando Contra el Barça Contra el Barça Van a jugar los suplentes Porque después hay Champions Bueno pero es el Anderlecht Tío Ya pero es la Champions Tío No hay que fiarse Aquí titulares Aquí suplentes Pueden jugar los suplentes También este partido de Copa Si pueden jugar los suplentes El partido de Copa Porque es de miércoles A domingo Hay días de descanso Suficientes Así que vamos a ir Con el equipo titular Contra el Villarreal ¿Vale? Si Y los suplentes Que jueguen la Copa Que por cierto Se me olvidó Bueno se me olvidó Ya lo visteis En la séptima temporada La temporada anterior Jugar la final con los suplentes Espero que esta temporada No se me olvide Si es que llegamos Hay que ir viendo Hay que ir viendo Los duelos que tenemos Los rivales que nos tocan En la Copa del Rey Asensio que marca primero Por cierto La Copa del Rey Que el año que viene En FIFA 20 Va a ser una locura Porque va a ser A partido único Y a partido único A la mínima que nos toque Jugar fuera una eliminatoria Estamos fuera Así que la Copa del Rey Hay que aprovechar Hay que aprovechar Lo que queda de FIFA 19 Para ganar todas las que podamos Porque En FIFA 20 Lo vamos a tener Muy Muy complicado Vale Vamos a ver el partido De Huesca Yo creo Y con eso Pues dejaremos El episodio de hoy Ferreira 66 y media Ferreira que está en filial Ahí a tope No tiene mucho potencial Seguramente este jugador Lo suba y lo intenta vender Y lo intenta vender Claro Lo intenta vender Porque recibiré Mil ofertas Y se venderá A Milú Huesca Vamos contra Huesca Vale Vamos a acabar el episodio Con este partido Y Espero 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 ganar Espero ganar Y golear al Huesca Si puede ser Huesca que ha jugado La primera ronda Contra Skadi ¿Está ahora en segunda El Huesca o qué? Entiendo que está en segunda Porque se ha jugado La primera ronda esa Creo que esa ronda Solo la juegan Solo la juegan En equipos en segunda Bueno, marca Michel Tío, hace el segundo Davo hace el tercero También hay que ver Cómo plantean la copa Aquí en el FIFA Porque ya sabéis Que en la vida real Van a meter equipos Regional De tercera división De segunda B Eso Aquí en el FIFA No está evidentemente No sé cómo lo van a plantear La verdad Y la nueva supercopa De España También aquí en el FIFA Puede que la supercopa De España No la metan aquí en el FIFA Como la van a hacer En la vida real Es bastante probable Que no 4-12 ganamos al Huesca Los goles de Michel Davo Teo y Sandberg El Huesca ahora mismo Yo creo que está en segunda Y si no lo está Da igual Se ha llevado 4 Se ha llevado una goleada De escándalo Y con esto Lo vamos a dejar Cerramos el episodio Como colíderes Como colíderes en liga Con pleno de victorias En la primera vuelta de Champions Teniendo dos partidos fuera Cosa que está Muy muy bien Y prácticamente Metidos ya En la siguiente ronda De la Copa del Rey Voy a avanzar Hasta el partido de Barça A ver si llega alguna oferta O algo así Para acabar Una oferta molaría Por Brian por ejemplo Vinicius quejándose De su puesto en el club No es el momento Y aquí finalización De contratos de jugadores Si no aparece nadie Porque es Sandoval Y es Cardoso Solo jugadores que están ahí Con el contrato acabado En fin No ha llegado nada interesante Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio No sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós El El Los 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 metros Los 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 ¡Suscríbete!